Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celeste, soy de Nuba Makeup, una empresa que se encarga de maquillaje para todo tipo de eventos. Nosotros nos dedicamos a maquillar en eventos para fiestas infantiles, en fiestas de adultos, despedida de solteros, casamientos, cumpleaños de 15, en cualquier evento que se puedan imaginar, que ustedes quieren alegrar la noche o el día con maquillaje al público, estamos ahí nosotros. En Nuba ya tenemos 10 años de experiencia en maquillaje en varios eventos, no solo en fiestas sociales, sino también en eventos empresariales, como a recepción, a gente de otras empresas, donde agazajamos a los clientes, a la familia de los empleados, cualquier tipo de evento donde quieran descontracturar. El maquillaje, el body painting o al público, funciona muy bien en estos días. Ahora está muy de moda también en los baby showers, hacer el maquillaje en la panza de la mamá, también como en las sesiones de fotos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por teléfono al 3415772785 o por mail a nubamakeup.com Y en Facebook nos pueden encontrar como nubamakeup.com Esperamos su consulta y los invitamos a que pasen por la página, vean nuestros trabajos y nos llamen. ¡Gracias! ¡Gracias!